Hola, una vez más bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de lo que se presenta de problemas fitosanitarios. Más bien es un recuento de lo que hemos visto durante el avance de este mes. Estamos en el mes de diciembre del año 2023. Es la temporada fría del año, entonces ya no hay lluvia. Y entonces vamos a platicarles un poquito cómo está la fitosanidad en algunas de nuestras parcelas y como siempre les hemos dicho, el hecho de que estén de estas características en este caso con esos problemas nuestras parcelas es indicio de que algunas de las suyas es importante que las revisen y puedan ver si tienen algo parecido, similar o distinto. Tampoco es para que se confíen. Nosotros en este caso en Maguilla y Spadín tenemos muy pocos problemas fitosanitarios en general pero no significa que en su parcela solo podrían estar esos. Podría variar, podrían ser más, podrían ser menos o podrían ser otros. Bueno, vamos a empezar por lo que casi siempre empezamos, por las malezas. En cuanto a las malezas, la situación ya está más tranquila. Debido a que no llueve ya solamente está creciendo el acahual y el ayahuizle. Muy poco y en terrenos que tenemos con agave ya grande basta con abrir la tranca o este falsete o como le llamen de acceso para que puedan las vacas que andan sueltas, no propias, vaca ganado que anda ahí pastoreando los cerros, para que puedan entrar un rato y comer un poco el acahual y el ayahuizle para bajarle deporte o incluso a veces el zacate rosado o el zacatellón dependiendo de los terrenos. Pero prácticamente solo esas cuatro. Las trepadoras, pues si las hemos estado manejando los demás meses no es ya tanto problema pero sí pueden estar presentes. El que parece ser que aprovecha un poco más para rebrotar es el huizache y el tehuizle. Entonces aquí en la mayoría de las plantaciones tenemos más que nada huizache. Entonces es bastante marcado la cantidad de rebrotes. Si se dejaron tocones o algo o incluso plantas que no habían agarrado fuerza, que crees que emergieron en la temporada de lluvia, si no habían agarrado mucha fuerza, curiosamente ahorita notamos un mayor crecimiento del huizache. Entonces dentro de las malezas principalmente tendríamos que manejar el huizache y pues recomendaríamos como hemos ido recomendando a lo largo del año. Este es el video ya de diciembre y hemos venido desde enero. Pues consideramos que no deberían tener en su plantación huizaches muy grandes y por lo tanto pues bastaría con una barreta, un tlalacho o como le conozcan en su región alguna herramienta que les sirva para arrancar desde raíz los huizaches desde abajo para que no rebroten con facilidad considerando que son pequeños y por alguna razón se les descuidaron y hay algunos que sean grandes pues ahí tendrían que considerar si los podan y les ponen algún agroquímico pero pues considerando que la mayoría serían pequeños. En cuanto a enfermedades la situación sigue igual, sigue la problemática principalmente les estamos hablando de la fitosanidad de magueyes espadines, los tipo jao cultivados desde mucho tiempo y los criollos cultivados también de diferentes variantes y diferentes tonalidades del grupo de los espadines. También comentamos de los ardoqueños pero tenemos muy poco, no es muy representativo y en algunas ocasiones platicamos del agabasulo un poquito. Entonces es más o menos de lo que vemos en las plantaciones porque no todas tienen la misma especie algunas están mixtas pero es como un recuento, un promedio de lo que nosotros vemos. Entonces en cuanto a enfermedades en ninguno de los agaves hay problemas muy graves incluido el azul, solamente en el azul y un poquito nada más en los criollos se sigue manteniendo marchites porque no hemos estado haciendo medidas de manejo. Recuerden que les hemos estado comentando que estamos buscando el menor impacto posible en el manejo del cultivo para usar el mínimo de agroinsumos y llevar a una plantación lo más amigable con el ambiente y pues también que no impacte tanto en los costos. Y pues bueno, la marchita de asado no ha sido representada un problema mayor por lo tanto sigue presente pero no es una situación grave y en las plantaciones que era grave y se han tratado pues bueno el problema ya no se ha resuelto del todo pero ya no está tan serio y ya se han mejorado muchísimo las plantas, han crecido. En el caso asimismo de las enfermedades pues por división de cogollo definitivamente en este mes de diciembre no observamos ninguna planta, ninguna plantación de las que visitamos de ninguna especie de agave que tengan pudrición de cogollo por bacterias no hay en esta región en lo que hemos andado o más bien no la observamos por lo tanto si hubiera sería muy irrelevante, muy poco el porcentaje porque no fue posible verlo. Lo que sí ya notamos un poco es que de por sí ya estaba y pues simplemente se mantiene es la fumagina. Asterina mexicana, ese hongo que es oscuro como si le hubiera caído algo que se le hubiera pegado como humo o algo oscurecido y pues va avanzando poco a poco pero pues ahí está, no ha aumentado, no ha disminuido la fumagina así que igual nuestras plantaciones no tanto sino en otras plantaciones regionales nos han comentado de un signo o unos síntomas o es decir la presencia de unas características en el follaje de las hojas que pareciera ser una enfermedad que no se había tenido antes no quiere decir que sea nueva en agaves sin embargo que vamos a tenerle que poner atención sin embargo no la estamos compartiendo de momento porque aún no hemos podido descartar si que tanto está afectando y si realmente es una enfermedad o simplemente sea un mal uso de agroinsumos como en otras ocasiones que ya lo hemos visto y que sea una fitotoxicidad entonces de momento solo como una curiosidad lo que sí es que en cuanto a las plagas es decir a los insectos en particular ahí sí hay unos ajustes y pues son lo que más nos dedicamos y lo que más nos demanda tiempo, recursos y pues también energías y a veces preocupaciones ¿verdad? o más bien ocupaciones en cuanto a las plagas seguimos con el picudo del agave debido a que como les hemos comentado a lo largo de todos los videos todas nuestras parcelas todos los meses desde el trasplante hasta la pos-gima o sea días después de gima tienen trampeo permanente todo el ciclo de cultivo pues sí tenemos picudo todos los meses pero ese problema de picudo no nos representa un problema como tal por lo tanto no hacemos aspersiones de insecticidas a la fecha ni sin este de origen o sea convencional químicos, biológicos ni de ningún tipo debido a que la densidad de la plaga es muy baja solo por ejemplificarlo nuestras capturas mensuales son de 20 picudos por ejemplo es decir en la mayoría de las parcelas no llega ni a un picudo por día o sea son niveles bajos por lo tanto podemos trabajar perfectamente con una densidad de una trampa por hectárea no necesitamos más pero sí tenemos que seguir igual porque la población tampoco la podemos bajar más no es una cosa que digan que con ese trampeo ya la bajamos a cero como les he dicho no vamos a poder acabar con el picudo vamos a mitigar el picudo convivir con el picudo y mantenerlo a niveles que no nos llegue a causar daño económico en las plantas y también que no necesitemos de andar haciendo medidas de manejo costosas complicadas como las aspersiones de agroquímicos medidas de algún otro tipo de manejo entonces es el picudo que todos los años todos los meses pues generalmente va a estar presente solo lo que varía es su densidad poblacional entonces en las parcelas que tenemos incluido la gabe azul que está en un cuadrito una parcela de dos de un hectáreo más aproximadamente mezclado con un espadín no tiene infestación seria de picudo ahí a lo mucho llegará a 25 picudos por trampa por mes o sea ni siquiera un picudo por día se atrapan niveles muy bajísimos el otro insecto que ya está presentándose debido a que hemos tenido un pequeño momento donde no se ha cosechado muy como lo acostumbramos a hacer o sea que tan pronto se va madurando el agave pues ya estamos teniendo que como ya se va a acercar la temporada de quinquiotas pues ya empieza a llegar picudo pinto y algunas plantas que dejamos que destinamos o donamos por decirlo así para el murciélago el murciélago agavero el que poliniza los agaves y que necesita también de que haya algunos quiotes de esos pocos quiotes que dejamos pues ahí encontramos ya el picudo pinto en la parte basal del quiote vamos a encontrar al picudo negro y también a lo largo del quiote ya empezamos a ver oviposición ya está ovipositando o sea ya se está reproduciendo los quiotes los quiotes pero los quiotes viejos los quiotes nuevos o sea los quiotes que tienen ya este bellota dependiendo de las especies obviamente pero ya ahorita ya es bien notable la presencia de picudo pinto ahora que si ya algunos quiotes ya están abriendo sus cápsulas los revisamos y en las cápsulas llega a haber un poco de picudo de semillas entonces si alguien tiene duda de estos insectos que casi no abordamos en los demás videos puede buscar aquí en nuestra lista de videos de este canal o del otro puede buscar los insectos de los que estamos hablando ahorita por ejemplo el picudo pinto o el picudo de semillas y allí se habla un poco más a detalle de cada uno de ellos entonces ya hay picudo de semillas y como hay esos dos picudos pues también ya hay enocleros sonatos el clérido del agave este insecto ya está presente pues generalmente lo hemos encontrado también asociado con los quiotes en cuanto a los demás insectos más comunes pues las escamas siguen presentes en los agaves principalmente les siguen gustando mucho los azules hay un poco más de presencia en los azules una vez más vamos a reiterarlo pues en el caso de las escamas pues están presentes también los depredadores de las escamas por ello no amerita ninguna aplicación de ningún agroquímico están trabajando los quilocorus cacti que son unas catarinas depredadoras que otros insectos hay ah los piojos harinosos los piojos harinosos seguimos observándolos en los cogollos sobre todo de magueyes criollos o sea endémicos de acá de la región norte de Guerrero aumentaron un poquito las chinches en donde se tiene un poco más presencia desacate rosado o que hay un poco más de maleza y hay un poco más de chinche en los agaves y ya se nota un poco las puntuaciones en los agaves sobre todo en el espadín jau y en el azul en los criollos un poquito menos ya nos han comentado incluso de otros estados pero aquí también lo hemos observado ya un par de años hay un insecto creo que se los comentamos en otro video anterior que no vamos a ni siquiera ponerlo de momento debido a que necesitamos revisarlo primero para corroborar que no les demos un dato erróneo entonces pareciera ser que hay un insecto que está afectando a las agaves y que normalmente no se le ha prestado mucha atención y puede ser que sea este otro que no nueva especie obviamente otro que no se le había puesto atención y que ya se había mencionado o simplemente alguno de los conocidos no tan conocidos que cambió sus hábitos pero ya les estaremos hablando en un video especial el 2024 en cuanto tengamos información concreta para fin de no confundirlos para que así si ustedes llegan a observar otro insecto raro nos hagan llegar si están interesados alguna foto y podamos ir viendo si realmente está distribuyéndose por el país y si realmente requiera su atención o si simplemente es una falsa alarma o es un caso aislado y que sea por poco tiempo curioso verdad ya no hablamos de ser ambicido ni de rondo ya no están el ser ambicido pues más o menos ya les habíamos comentado que está más presente en lluvias pero a veces cambian un poquito y el rondón había estado todavía hasta el mes pasado en el mes de noviembre en el mes de diciembre ya no lo hemos observado el que no lo hayamos observado no quiere decir que no está pero esto reitero pues de que a veces decimos que el escarabajo el dinoceronte o rondo nada más está de mayo a julio durante las lluvias o mayo a agosto entonces este año se extendió un poquito más pero ya ahorita en diciembre ya no lo hemos observado ya no hemos notado las galerías que son típicas de cuando se mete a las plantas en insectos buenos algunos ya los comentamos pero pues bueno vamos a repetirlos pues hay histéridos depredando larvas de picudo si partimos una piña encontramos histéridos del género hololepta hay tres especies bueno en esta región en otras regiones puede haber otras especies también está un histérido de otro género también más adelante les vamos a hablar de él está la catarina quilloclorus cacti depredadora de escamas hay hormiguitas que están ahí asociadas para bien y otras para mal ahí con las escamas está el enocleros sonatos el clérido que depreda larvas de picudos también este bueno en esta ocasión observamos un poco del entomopatógeno en alguna piña donde tenemos un agave que tiene totalmente cero aplicaciones de insecticidas y fungicidas por supuesto ahí encontramos algunas piñas que estaban siendo un poco más atacadas pero aisladamente o sea en manchones por picudo piñas de maguey criollo y ahí fue que encontramos algunos picudos muertos en la piña y pues simplemente al ponerlos en una cámara húmeda fue bien fácil porque ya también se observaba un poquito la sospecha pero pues bueno ahí encontramos el entomopatógeno de oberia posiblemente vacío entonces ya después le estaremos comentando de los benéficos pues al mes de diciembre como pueden ver algunas cosas disminuyeron en cuanto a preocupaciones de su manejo pero otras dependiendo les digo si tienen criotes o no en sus terrenos pues puedan llegar pueda estar ahorita llegando ya picudo pinto picudo de semillas y pueden estarlo observando o más bien de que esté llegando es que ya estaba presente digo a principios o incluso a finales del mes pasado posiblemente es cuanto esperamos que los resúmenes que les realizamos a través del año de los diferentes meses les puedan servir ya en el 2024 veremos la manera de cómo tratar de resumir esta información en un video más explicativo y podamos plasmarles como por meses de alguna manera lo que fuimos viendo y se puedan ir orientando mediante algunas gráficas o algunas ayudas más prácticas para que no tengan que estar viendo necesariamente los 12 videos pero pues bueno también es parte de la idea de que si están en el mes de enero pues puedan darle la revisada y digan bueno esto es lo que han observado pero no necesariamente es lo que hay entonces por ahí tienen un video donde dice los insectos que son plaga y los insectos que son benéficos y entonces podrían basarse en ese listado y ver qué cosa tienen y si tienen algo similar a nosotros y pues como siempre estaremos agradecidos si nos comentan si observan un insecto diferente a los que nosotros comentamos si tienen un insecto totalmente distinto si les está causando problemas en cuanto a las enfermedades pues casi siempre se las quedamos a deber no es nuestro fuerte nos dedicamos más a insectos pero igual podemos intentar darle seguimiento a algunas enfermedades que realmente sean de importancia y que estén causando un impacto mediante la colaboración con algunos colegas que son buenos en la temática pero si los que más nos interesan son los insectos entonces nos estamos viendo en el siguiente video y que tengan un excelente fin desde el año 2023 y un excelente inicio del año 2024 síganse al pendiente de nuestros videos estaremos siguiendo más contenidos en este y en el otro canal y seguimos para ser bien y